No, que no quiero que se llene tierra Joder, Jonathan Que va a coger la revilla Por ahí se va todo el mundo Y estos dos siguen intentando escalar Parecían borrachos Tiraos sentados Ahí los tienes de recuerdo Están jugando al golf ¡Mira! ¡Dámela! Si nos da no mata No, te mata ¿Qué no? No Déjamela, Jonathan Tráemela No, Jonathan Sentado, sentado No, 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 no Tengo para ir en todos los sitios de mi huerto Alá, chaval me he tirado foto me he tirado ala chaval